Hola, soy Isa Romero y tengo doce años. Hola, soy Soña Sácer y tengo doce años. ¡Somos de la Casa de Juventud de San Juan de Bozalpa! ¡Nos gusta! Hola, soy Separatóres y tengo doce años. Hola, soy María Palacés y tengo doce años. Es el primer año que bailamos. Hola, soy Isa Sácer y tengo doce años. Hola, soy Gloria Lobarro y tengo doce años. Hola, soy Laura Gómez y tengo doce años. Hola, soy María Martínez y tengo doce años. ¡Dale, me gusta! ¡Dale, me gusta! Yo fuego, man. Si la muchacha o ve de yo. Yeah, yo la estoy chequeando, BT. Yeah, I think she's looking at you, bae. Oh, word, you're looking at me. Oh, that you want. Here's another baby. Oh, that you want. Here's another baby. No quiere que juegue con sus sentimientos, pero es que me hipnotiza su cadera de ese pum pum el movimiento, es que soy así como soy, con mi gorra pa' la y el tuba de gato es donde voy, ya que estoy. Quiero llevarla pa'l hotel, y ella quiere comenzar y conocer, si sabe que la va a querer convencer, si sabe que la va a entender, que le va a dar su bebé, dile otra vez. Oh, that you want, she is another baby. She's gonna want the boy. Oh, that you want, she is another baby, yeah. Oh, that you want, she is another baby. She's gonna want the boy. Oh, that you want.